El día que causas una revolución en medio de nosotras, que hoy el pueblo sea radical, Señor, en tu presencia, Padre, que hoy marque el día de una diferencia, Padre, en el año 2015 pudimos fallar mucho, pero a través de esas fallas, Señor, maduramos, crecimos y ahora somos más sabios y estamos más alertas de los ataques, las asechanzas del diablo. El mismo pecado, el mismo error que cometí en el 2015, no lo vuelvo a cometer en el 2016, porque he aprendido de mi lección. Padre, no soy necio para seguir repitiendo y y fallando de la misma manera. Y si lo hago, significa que le pertenezco al enemigo. Padre, pero en tanto que te pertenezco a ti, Padre, soy verdaderamente libre por la sangre de Jesucristo. Padre, en el momento que entramos a tu palabra, pedimos que reprendas toda distracción y negatividad. Padre, pero una vez más te digo que marque el día que algo nuevo sucede. En el nombre que es sobre todo el nombre, en el nombre maravilloso de Cristo. Y todo dice, habla la palabra del Señor al Lamentaciones, capítulo 3, versículos 40 y 41. ¿Están ahí? Les prometo que está en la Biblia. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 40 y 41. Leemos la palabra del Señor en el nombre poderoso de Cristo y dice de la siguiente manera. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Quiero decirles lo siguiente con mucha humildad y mucho cuidado, porque la frase se puede mal interpretar, pero hay un deseo dentro de mí poder empezar este mensaje con las siguientes palabras. que yo, como varón, como hijo de Dios, como esposo, padre de familia, como pastor de congregación, yo estoy apasionadamente enamorado de Dios y es algo tan interesante poder decir a sí mismo o poder hablarse a su propio corazón y decir estoy apasionadamente del Señor. Cuando uno está apasionadamente enamorado de Dios, mira la vida completamente diferente, percibe todo diferente, todo lo que hace es muy diferente. Aún llegar a la casa de Dios es muy diferente, y le digo esto con mucha humildad y a un respeto hacia mí mismo, porque yo me acuerdo que entraba pensando que amaba a Dios, pero en realidad no le amaba. Amaba y me aprovechaba de las bendiciones de Dios, me aprovechaba de todos los beneficios que Él tenía para mí. Y sí, de labios podría decir, oh, yo amo a Dios, pero es muy distinto decir estoy enamorado de Dios, sí. Y cuando hablas de apasionadamente, le agregas un sentido, una emoción profunda a lo que estás diciendo. Ahora lo vas diciendo con un entendimiento, apasionadamente enamorado de Dios, sí. Y todo lo que uno percibe es diferente, todo lo que uno recibe es diferente. Aún cuando llegas a la casa de Dios, me acuerdo que hubo un tiempo donde yo decía, le amo a Dios, pero yo miraba mi reloj para ver a qué horas, con respeto de su locidente, cuando mi pastor se iba a callar para poder irme a la casa. Llegaba simplemente para cumplir con una rutina, un requisito religioso, pero mi corazón estaba muy apartado de Dios. Y cuando entendí y me enamoré genuinamente, apasionadamente de Dios, no me quería salir de la casa de Dios. Era un delito, yo me acuerdo, mis familiares me decían a mí, que eres una cucaracha de la iglesia. Que tú eres una aranita viviendo en una telaraña en la esquina de la iglesia. Porque ahora todo mi amar, todo mi pensar, era la casa de Dios. Porque algo sucedió en la jornada. Algo sucedió donde paré el término, amo a Dios, que me enamoré a Dios. Y cuando entendí el significado de enamorarme de Dios, y sentí una pasión tan grande. ¿Por qué pasión? Por todo lo que había pasado en el mundo. Todas las heridas, las cicatrices, y todo lo que me había pasado. Me entró una pasión dentro de mí, para poder agradecer a alguien que me hizo un nuevo ser. Alguien que me aceptó de la manera que entré a la iglesia. Alguien que no me criticó de ninguna manera por los pecados ocultos en mi corazón. Alguien que abrió las manos completamente y me dijo, de este tamaño te amo. Así entra mi vida, que yo te haré un ser nuevo. Como no estar agradecido y enamorado de aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero posiblemente, lo digo con respeto, y lo digo porque yo lo viví. Usted tenga esa misma actitud. Si amo a Dios, pero no estoy enamorado de Él. Y es más, apasionadamente de Él, no lo estoy y nunca lo he experimentado. Estar apasionadamente enamorado de Dios, no es un asunto afirmado. En decir, apasionadamente enamorado de Dios, porque el orgullo del varón se levanta. Me acuerdo a poder preparar a un campamento de varones con el distrito. Hace varios años atrás, me acuerdo, que un varón se levantó en medio de nosotros y dijo lo siguiente. Si nosotros vamos a tener un campamento de varones, yo no quiero que canten a... Soy la niña de sus ojos, porque no soy ninguna niña. Yo soy un hombre, soy un macho. Y yo no quiero que canten a cantitos afeminados, suavecitos, que nos pongamos todos emocionales para poder llegar a un campamento. Que cantar cantos masculinos y bigotones y todo cuadrado para poder adorar a Dios de esa manera. Le dije que el Señor te reprenda y reprenda toda palabra. Somos una esposa de Cristo y Él un día vendrá a su iglesia por su novia. No me interesa lo que me quiere decir. Yo quiero abrir mi corazón, porque yo soy la niña de los ojos de mi Dios. Le dije que no entiendes la escritura. ¿Qué significa la niña de mis ojos? Significa que todo lo que Dios mira, mira a su pueblo amado. Aún en medio que estemos pecando, lo mira no niña femenina, sino lo centro de su ojo. Mira todo por su pueblo. No es un asunto afeminado. Es una expresión que sale de lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué palabras tan sencillas, pero a la vez tan profundas? Si uno las dice con todo su corazón, si las dices con entendimiento, llegan a ser palabras profundas. Si cada palabra que sale de tu boca es real, sin fingimiento, esas palabras tienen poder para hacerte un radical y causar una revolución en tu vida. En el servicio de año nuevo, les mencioné la palabra guerrilla. Una palabra muy sencilla, pero a la que la mayoría, parte de ustedes la ha escuchado y aún sabe su significado. Pero ¿cuántos de nosotros en realidad guerreamos en el espíritu? Es una cosa saber y otra cosa hacer. Usted puede saber de algo, pero no significa que lo hace. Guerrear es hacer guerra. O como dice en su original, provocar guerra. Es ser una persona intencional, con propósito, con una meta o objetivo. Si aprendes a guerrear, Dios te dará la victoria, el mensaje del año nuevo. En segunda de Samuel, capítulo 10, versículo 12, dice Esfuérzate y esforzémonos por nuestro pueblo, nuestras ciudades, de nuestro Dios y haga, Jehová, lo que bien le pareciera. Pintando un retrato en la mente del pueblo, que son guerreros y que tienen que defender a sus ciudades, al mismo pueblo de Dios. Pero cada uno de ellos necesitaba que esforzarse un poquito más. ¿Usted piensa que en el año 2016 se puede esforzar un poquito más? ¿Usted piensa que le puede dar a Dios un poquito más? No, no estoy pidiendo todo un pasote, simplemente un pasito más. ¿Usted piensa que puede ser algo fuera de la rutina en el año 2016? Queremos nosotros disfrutar de todas las bendiciones de Dios en este año, ¿sí o no? No queremos que nada más nos pase, ¿verdad? No queremos que ningún familiar se muere. Queremos tener no solamente trabajo, sino aumento de sueldo, ¿sí o no? Queremos que todos nuestros hijos se porten bien. Queremos que todo vaya bien, que el carno no se me descomponga. Que ninguna enfermedad venga a mí. Que todo vaya bien, si uno lo desea, si uno lo desea, si uno lo desea. Por las ciudades de Dios, por el pueblo de Dios, pero por ti mismo, esfuérzate un poquito más. En esta noche, escuche con suma atención lo que el Espíritu Santo dice a la Iglesia Nuevo Amanecer. El tema de hoy es, Espíritu Santo quebranta todo mi ser. Y estoy tratando de mantenerme en el horario, pero aún el título que Dios te dio, le puedo predicar por tres horas. No tomen este mensaje a la ligera. Quiero repetirlo porque pienso que mi español me está fallando. No tomen este mensaje a la ligera. Espudriñen su corazón. Pablo le dice a los corintios, examínense para ver si están en la fe. Examínense en esta noche, examínense en esta noche, para ver si usted verdaderamente pertenece a la fe. Pruébense a sí mismo. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? Porque Pablo le dice a los corintios, no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes. Por nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestro hablar, podemos presentar que Cristo nos está con nosotros. Me acuerdo estar manejando por el freeway y estaba manejando yo a la velocidad apropiada, 65 mías por hora. Y había alguien que se estaba poniendo atrás de mí, bien, bien, bien cerquita así. Miré en el espejo, dije, miren, esta persona me va a pegar. Y trataba de hacerlo en un lado, y la persona también se movía al otro a ese lado. Y hacía para atrás, y esa persona también se hacía para atrás. Y por fin manejé un poquito más de espacio para que me diera la vuelta. Y luego me empezó a pitar, y luego me dio la vuelta, y me empezó a sacar a hablar en serio. Si saben lo que estoy hablando. ¿Y saben lo que se hizo interesante? Que tenía muchos stickers atrás del carro que decía, Jesús viene, arrepiéntete y diga, ¿qué está pasando? Imagínate si uno con tantos stickers atrás del carro me trata de esa manera. Imagínate lo que un pico hará. ¿Qué es lo que le quiero decir? No sea cristiano de sticker. Sea cristiano genuino de Jesucristo. Examine su vida. Porque puede tener todos los stickers que se hubiera, pero no significa que está en la fe de Jesucristo. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracase la prueba. Cada uno de nosotros nos enfrentamos con algo en la vida. Y el salvista nos dice en el Salmo 139, versículo 23. Examíname, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Si Dios le hablara hoy, porque Él sabe lo que está en su corazón. ¿Qué diría de usted? Preferemos que Dios se calle y no diga nada. Porque hay ciertas cosas en lo más íntimo de nuestro corazón que no queremos que nadie nos sepa. Muchas veces tomamos ciertas palabras en la Escritura como solo palabras, como les mencioné, apasionadamente enamorado de Dios. Como les mencioné la palabra guerriar. Les mencioné la palabra esforcémonos. Examínense. Las tomamos las palabras a la ligera, sin importancia, sin interés. Y por eso el pueblo continúa en el mismo ciclo de vida. Porque simplemente toma las palabras a la ligera. Al entender bien la palabra guerriar, te darás cuenta que es un soldado de acción. Un soldado de hechos. Un soldado de sacrificio. Un soldado de esfuerzos. No es un soldado a la derriba, solo pasando el tiempo sin dirección. Pero sabe su meta. Pero sabe su meta. Reconoce su enemigo. Y él mismo ataca porque sabe que ese enemigo viene a destruir todo. A dejar un pueblo, una tierra, un hogar desolado por completo. Dejar un lugar desierto. Sin nada de vida. Ni que pueda haber algo verde en ese lugar. Viene a matar completamente todo. Así que el soldado que sabe guerriar, él es el que ataca. No espera el ataque, él ataca. Si entiendes bien la palabra orar, te darás cuenta que la oración es más que unas palabras. Orar es guerriar en el espíritu. Y si guerrillas en el espíritu, entras en una dimensión de intercesión. Y si estás intercediendo, llegas al punto de clamor. Y cuando estás clamando delante de Dios, estás abriendo todo tu ser delante del Altísimo. Entras en otra atmósfera espiritual, donde tocas el corazón de Dios, donde los ángeles en el cielo se encuentran postrados ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le dan gloria a aquel porque Dios está recibiendo la honra apropiada que merece por sus hijos en la tierra. Hay un canto que dice que en el cielo se oye lo que la tierra se canta. A Dios le escucha todo. Él sabe todo pensamiento y todo corazón. Y cuando abres tu boca, se oye en el cielo lo que le estás diciendo. A Dios, a Él se agloria en el santuario. Tu cántico se convierte en una alabanza porque puedes cantar sin alabar. No tome el mensaje a la ligera ni a las palabras sin interés o importancia. Tu cántico se convierte en alabanza. Y si se convierte en alabanza, significa que llegas al nivel de adoración. Y a ese nivel espiritual o hombre interior sale un clamor de tus entrañas. Me gusta en inglés porque dice from your bounds. De tus entrañas, de lo más profundo de tu ser, empiezas a alabar a Dios. No solamente es por labios o rutinamente que sabes la mecánica de decantar, pero no entiendes la dimensión de alabar y adorar. Y si no entiendes esas cosas, entonces nunca has llegado al nivel de clamor en el espíritu. Dios desea llevarnos más de un clamor. Nos quiere llevar a un nivel de gemir en el espíritu. El gemir sale en un llanto. El hombre interior empieza a gritar a la madre. Empieza a agilir con desesperación. Porque ya no solamente es la carne que se ha conectado con él. No solamente es el espíritu que se ha conectado con él. Sino es la alma del hombre que se ha conectado con Dios. Somos tres partes. Es la carne, alma y espíritu. Y con todos tus seres, alabarle con todo. Con la carne aunque no le quiera adorar. Con el espíritu que Dios te ha dado. El soplo de vida. Y con el alma que está en el centro de todas tus emociones. Y cuando estás gemiendo de esta manera, llega un momento en el gemir. Donde las palabras se te acaban. Solamente sale un llanto. Solamente sale un llanto desde tus entrañas. Se te acaban las palabras. Las lágrimas se secan. Solamente te encuentras rendido aquel que es bello. Rendido aquel que es hermoso. Rendido aquel que es santo. Rendido aquel que es digno. Fuerte, maravilloso Cristo. Alguien alabe a ese Dios maravilloso. A ese Dios hermoso. Ese Dios fuerte y precioso. Dijo, iglesia, nuevo amanecer, le digo. Reconozca que está ante el Dios Santísimo. Reconozca en esta noche que usted está delante del Altísimo. En este nivel de guerrilla. Es donde el Espíritu Santo entra y toma control de su vida. Aún de lo que usted está orando. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En la debilidad que no sabes cómo adorar. La debilidad que no sabes cómo orar. La debilidad que te trae el cansancio. La debilidad que te caña. La debilidad que te quedas de la misma manera. Nos ayuda en nuestra habilidad. Pues que hemos pedido como conviene. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Que interesante es porque esta frase en el griego significa gemidos indecibles que no se pueden parar. No se puede detener de todo lo que estás sintiendo. Y el llanto que está saliendo delante de ti está conectado directamente a la presencia del Padre. Y no la puedes detener aunque seas orgulloso y te quieras callar. Las tienes que decir. Yo no sé si usted ha tenido una experiencia así o no. Pero usted ha un día hablado en otras lenguas. Pero no ha podido parar de hablar en lenguas. Y todo lo que está sucediendo y usted está consciente de lo que está sucediendo y el servicio ya se terminó. Pero usted va a la casa hablando en otras lenguas. Adorando a Dios. Es el Espíritu Santo con gemidos indecibles. Que nada ni nadie le pueden parar. Porque es algo original, algo espiritual, algo divino, algo de otra. Ahí pensé una monstra que Dios desea llevarnos como iglesia en el 2016. Qué glorioso es saber que hay un deseo tan profundo, pero más íntimo de nuestro corazón. Adorar a Dios y conocerle. Pero a la misma vez, qué triste es saber que no todos tienen el mismo deseo de buscar a Dios. Es algo tan bonito cuando dos o tres pelones se pueden juntar y adorar a Dios. Pero qué triste es cuando solamente se queda un pelón solo y nadie le acompaña. Iglesia, el nuevo amanecer, está este sentir en ustedes. Porque este sentir debe que estar en cada uno de nosotros. De adorar a Dios, de adorar a Dios, de conocerle más a fondo, de entrar en otra amostra espiritual. Debe que estar este sentir en usted, iglesia. Y si no lo está, examínese en esta noche porque no tiene ese deseo, porque no lo anhela de la misma manera. Examínese con todo su entendimiento y si no sabe, pídale a Dios entendimiento que Él se lo dará. Pero yo le digo, si no se examina, va a quedarse de la misma manera, fría, seca y muerta todo el año. Yo les digo con todo mi corazón, con mi corazón de la mano y con toda sinceridad. Si no vives una vida llena con el deseo de buscar a Dios, entregarte completamente a Él y a su voluntad, estás desperdiciando tu vida. Aunque no digan amén. Estás desperdiciando la vida que Dios te dio. Tú no naciste para ser cualquiera, tú naciste para ser hijo del Altísimo, para traerle alabanza, gloria y honor. Tú no eres cualquiera, no eres cola, eres cabeza, tienes derecho, acceso al reino celestial. Pero a veces vivimos como cualquiera. Actuamos como cualquiera. Caminamos en esta tierra como cualquiera. Pero el Hijo de Dios no camina igual, camina diferente, habla diferente, canta diferente, salta diferente. Porque todo es aquel que es bello, aquel que es hermoso, el maravilloso Cristo. Y si no tienes ese deseo, te digo, estás desperdiciando tu vida. Estás perdiendo el tiempo que Dios te dio. ¿Cuánto más tiempo tenemos de vida? No lo sabemos. Yo puedo morir hoy, como lo dijo Erda. Usted puede morir hoy y viva hoy como si fuera el último día en la vida. Y honra a Dios en la manera que Él merece. Cuando usted aplaude, no aplaude por mí. Usted aplaude por Él. Cuando usted dice, ven, no es por mí. Yo no recibo eso. Todo es para Él. Él merece la gloria, la honra, la alabanza, el aplauso, el grito de público. La adoración, Él es el único digno. No es el hombre, es Dios, es Jesucristo. Estás perdiendo el tiempo. Y marquen mis palabras, iglesia. Si no obedeces, si no cambias, no te esfuerzas, no haces algo diferente, no tomas un paso de fe para acercarte a Dios, va a pasar todo el año y te vas a encontrar en la misma situación. Y con mis ojos cerrados digo, por tristeza, algunos de ustedes no han progresado espiritualmente. Porque se han quedado con la misma mentalidad, la misma actitud todo el año. Y el Señor me dice, esta es tu oportunidad de hacer algo diferente. Si usted no se convierte en persona de iglesia, persona de oración, persona de altar, persona de clamor, no sabes lo que te estás perdiendo. Porque es tan rico llegar a la casa de Dios. Es tan bello poder morar. Es algo maravilloso pasar a la altar y clamar a Dios. Y cuando usted no lo hace, usted está perdiendo algo que es tan rico para su alma. Algo que le levanta el ánimo. Todo te puede ir mal, pero puedes sonreír. Porque el Dios Todopoderoso habita dentro de tu ser. Usted puede juzgar el mensaje. Y me puede criticar a mí también. Puede debatir con este mensaje lo que Dios me puso en el corazón. Con toda su teología y todos los años de experiencia, critíquenme. Pero marquen mis palabras. El tiempo está pasando tan rápido. Parece que fue un abrir y cerrar de ojos en el 2015, ¿sí o no? Y yo le decía al Señor, Señor, detienele el tiempo. Porque está pasando tan rápido. Y Dios desea que cada uno de nosotros tengamos una experiencia más profunda con Él en el 2016. Sea persona del tiempo, hermano. Sea persona del testimonio de la presencia de Dios. Si usted obedece, Dios va a derramar sobre su vida. Pero si usted desobedece, aún lo que tiene se le va a quitar. Pare de perder tiempo. Ya no desperdicie su vida. Dele gloria a Dios. Dele gloria al Altísimo. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero la clave es, clama a mí. ¿Cuántos pueden clamar a Dios? ¿Cuántos pueden clamar ante Él? ¿Y sabe lo triste es que usted escuchó estas palabras y no clamó? Estas son las personas que Dios les habla. Escúchame por un momento más antes de entrar en el mensaje. Ni he empezado en el mensaje. Si no obedeces, va a pasar otro año y te vas a encontrar en el mismo ciclo de vida. Sin cambio. Sin una amistad más profunda con Dios. Y con temor les digo, algunos de ustedes terminarán el año fríos, apartados de Dios, apartados de la iglesia, secos espiritualmente, sin ningún deseo de entrar profundamente en la presencia de Dios. Hermanos, ¿acaso no desean más de Dios? Es una pregunta. ¿Acaso no desea usted más de Dios? ¿Qué esforzarnos un poquito más? ¿Qué ponernos un poco más de nuestra parte como iglesia? Tome un paso de fiel. Iglesia, honestamente, ¿cómo usted se siente en la presencia de Dios? ¿Cómo usted se siente en la presencia de Dios? ¿A qué usted puede comparar la presencia de Dios? Yo le digo que nada puede compararse con la presencia de Dios, lo que Él le ha dado. Ninguna mujer, ningún hombre, ninguna droga, ni nada de dinero se puede comparar con la presencia divina, bendita del Espíritu Santo. Eso es lo que enriquece la vida de uno. Eso es lo que nos llena y nos da la fortaleza. Venga lo que venga, la presencia del Altísimo está dentro de mí. ¿Cómo se siente cuando su corazón arde en fuego? ¿Cómo se siente en saber que hay una pasión dentro de su ser? Levanta sus manos de alegría y de gozo, porque Dios le está tocando. Se está moviendo en su ser. Y ese momento donde no le importa quién está a su alrededor, tiene que salir un llanto de lo más profundo de su ser. Porque usted vino a la iglesia, a la casa de Dios, a adorarle. Así darle un codazo a tu vecino. Excuse me, pero yo vine a adorar a Dios. No me interesa que me critiques, que hablen mal de mí. Yo vine a adorar a Dios. Y con mucho temor, con mucho temor, les digo que muchos creyentes no han experimentado tal guerrilla como los he mencionado. Muchos creyentes no han experimentado esa dimensión al nivel de clamor y mucho menos de gemido. Y algunos con tristeza les digo, si lo han experimentado, varios lo han descuidado. Porque si usted es mador en la fe, usted ya sabe qué hacer. Entonces, hermano, deje las minerías para el novato o al nuevo de la iglesia. Si usted ayudó en la construcción del arca de Moé, así ya métase al arca y adore al Señor. Entre contentamente, tire el martillo a los lados y hasta el de acá, la arca, y entre a darle gloria y gracias a Él. Pero a veces, con temor les digo, el nuevo, el maduro, se comporta más inmaduro que el nuevo en la fe. Por eso, hay altares secos, servicios tensos. Si usted no sabía, es por su actitud. Tiempo de cantos fríos. Porque el corazón nos está guerreando. Le pueden echar toda la culpa a Edgar. Le pueden echar toda la culpa a mí. Ellos tienen una parte también de consagrarse para que fluya la presencia de Dios. Y yo les digo, la presencia de Dios fluyó hoy. ¿Usted le adoró? ¡Amén! ¡Amén! Es que Edgar siempre canta el mismo canto. ¿Usted le adoró a Dios? ¡Amén! Le adoró con todo su sed. ¡Amén! Servicios tensos. Tiempo de cánticos fríos. Porque el corazón no está guerreando en el Espíritu. Y aún ahorita, mientras estoy predicando, usted debe estar guerreando en el Espíritu. Para que Satanás suelte esa alma, ese corazón. Porque esa alma le representa a Cristo, le pertenece a Él. Si usted no sabía, necesitamos a gente de depresión en el momento de predicación. Algunos no quieren cambiar. Otros quieren cambiar, pero no saben cómo. Y el guerriar, en su espíritu, le ordena a saldiado. Suelta esa alma, porque hoy va a adorar, va a dar un grito y acúbilo. Esa alma va a saltar de alegría, porque ha reconocido que aquel que vive, vive en su sed. Para que suelte las almas, que no han querido llegar a la iglesia. Y ponen muchas excusas al trabajo, los hijos, el frío, la calor, el carro, el perro, el pajarito y todo lo demás. Pero dentro de sí están mintiendo, están tan desanimados y tan fríos, que le da pena llegar a la iglesia. Y cuando usted intercede, el diablo suelta las almas y llega a la casa de Dios. Y levanta la mano santa y reconoce, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Solamente vida de Cristo Jesús. Jesús, si no las has experimentado, las cosas que le mencioné para poder empezar a predicar, significa, si no las has experimentado, significa que nunca has llegado al nivel de clamor en tu vida. Nunca has orado, pero nunca has llegado al nivel de clamor en tu vida. Nunca has llegado al nivel de clamor en tu vida. Nunca has llegado al nivel de clamor en tu vida. Este es el año de más de una oración. Es más de llegar el lunes y decir, oramos. Es llegar el lunes y guerrear en el Espíritu. Es llegar el martes al evangelismo y guerrear en el Espíritu. Llegar el jueves al servicio y guerrear en el Espíritu. Es llegar el domingo y guerrear en el Espíritu. Y si lo haces en los días de culto, es más seguro que lo vas a hacer en casa. Y con temor les digo, si usted no lo hace aquí, le garantizo que usted no lo hace en casa. Porque en la casa se empieza y lo que se empezó allá, viene y enciende toda la iglesia. Porque ha estado en la presencia de lo importante toda la semana. Y tengo que darte la ciencia, tengo que compartir lo que Dios ha estado haciendo en mi vida. Pero cuando llega seco y frío, lo único que impartes es frialdad y muerte. Si no puede decir amén, diga, ouchi, sé que está vivo. O si quiere, es el momento donde puede meter los deditos abajo del asiento. Este año es un año de más de oración. Es un año de guerrear en el Espíritu. Es un año de clamor. Un año de gemir. Un año de abandonarte en la presencia de Dios. Iglesia, para poder empezar a predicar ahora. Desea usted esto. Honestamente, hermano, deje la religiosidad. Los años que usted tiene en el Evangelio. Usted desea este nivel espiritual en su vida. Dios me dijo que le dijera lo que mi pueblo necesita es un tiempo de quebrantamiento. No has sido quebrantado en el Espíritu. Por eso no has vivido una diferencia en tu vida. Y si la tuviste en un momento en tu vida, la has descuidado. Por eso no has cambiado. No has mirado la diferencia. Por eso continúas de la misma manera por años. La gente se acostumbra a no venir, a presentarse delante de Dios. La gente se acostumbra a no pasar al altar. ¿Acaso no hay un arder en su corazón, por Dios? ¿Acaso usted no siente lo que les estoy diciendo? ¿Qué debe que haber un arder en lo profundo de su corazón? Si no son personas de altar. Si no son personas de iglesia. Nada va a suceder en el año 2016. Puedes prosperar económicamente. Pero si no buscas a Dios con todo tu corazón, te enfriarás espiritualmente. Te encontrarás a la deriva sin dirección. ¿Qué es lo más valioso para usted? ¿Hacer dinero o enriquecerse en la presencia de Dios? En la Biblia nos dice en Mateo 6.21. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y de la abundancia del interior del hombre, habla el hombre. Usted puede ver que en realidad es fanático de Cristo y enamorado de Él. Porque todo lo que hace es hablar de Él. Y usted sabe a quien solamente se quiere enriquecer y tiene una mente bondana. Porque todo lo que ama le sale de la boca. Es bondad. Es físico. Es temporal. Es económico. Pero nunca hace algo para enriquecer y llenar la vida espiritual de uno. Porque Él en sí puede decir. Oh, yo sí lo quiero. Pero lo quiero a mi manera, a mi estilo. Y cuando yo lo quiera. Hoy Dios quiere tumbar todo eso. Él te quiere enriquecer con el Espíritu Santo. Él quiere ganarte. Quiere levantarte. Para pensar en dólares. Y empiece a pensar en Cristo Cristo y verás la verdadera prosperidad en tu vida. Nunca has probado prosperidad hasta que te has abandonado en las manos de Dios. Puedes tener todo el dinero que quieras. Pero nunca has sido quebrantado la presencia de Dios. Y esa no es tu primera prioridad. Estás pobre, estás frío, estás muerto espiritualmente. Los niños, los jóvenes, al dama, los varones necesitan un pueblo a quien modelar. Que parar de jugar la iglesia y que ser la iglesia viva y poderosa en las manos del Omnipotente. Les dije que los que aquí empiezo a predicar, les dije que los israítas tuvieron varias oportunidades de cambiar. Como usted tiene varias oportunidades de cambiar. Deshacerse de todo lo que los detenía. Pero no quisieron. Como muchos de nosotros no queremos. No queremos cambiar nuestra mente. Quiero solamente venir a cumplir con mi requisito de llegar a la iglesia. Pero en realidad no quiero cambiarme. Me quiero quedar de esa manera. Quisieron detenerse de todo lo que impedía su crecimiento espiritual. Porque eran sabios en su propio entender y sus propios ojos. Lo que está en el corazón del hombre sale a flote. Se ría por afuera lo que está adentro. Su hablar, su conducta, actitudes. Es por lo que está adentro del hombre. La parte interior, lo íntimo del corazón, se refleja por la clase de vida que lleva. A mí no me pueden engañar y si me engañan a Dios nunca lo van a engañar. Todo se mira por afuera. Se mira el que es espiritual. La manera que conduce su vida se mira. El día 17.10 dice. Yo, Jehová, que escudrino la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué es con qué Dios nos va a recompensar en el 2016? ¿Qué ha sido el fruto de su obra? Y es el fruto de la recompensa que usted va a recibir. Lamentaciones 3.40 dice. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Escudriñemos en el hebreo es buscar con diligencia aquellas cosas enmascaradas. ¿Me escucharon? Escudriñemos en el hebreo es buscar con diligencia aquellas cosas enmascaradas. Lo que escondes dentro de ti. Mujeres a veces lo esconden por medio de todo el make up que usan. Y valores ustedes lo esconden con todo el machismo que tratan de enseñar y hacerse fuertes. Pero escondemos algo. Pero usted no engana a nadie. Dios sabe muy bien de lo que estaba sucediendo en su interior. Y en esta noche escudriñe. Busque con diligencia aquellas cosas enmascaradas. Aquello que está en lo profundo de su ser. Lo que escondes por todos tantos años. Sácalas afuera en el altar hoy. Es ver, probar nuestra conducta y nuestros caminos. Es buscar la manera de estar en el camino correcto. Y Mateo 7.13 dice. Entrar por la puerta estrecha. Porque arrancha la puerta y es vacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la pagan. Pocos son los que entran y caminan y hagan el camino correcto. Pocos, pero muchos, encuentran el camino de perdición. Escudriñar nuestro corazón es hacer de una autopsia del corazón. ¿Qué es lo que me afecta en lo interior? ¿Qué es el resultado y lo manifestado del camino que yo llevo? Hermanos, ¿están conscientes de que Dios mira todo? Tenemos que dejar de caer en el error cotidiano del pecado. Tenemos que arrepentirnos de nuestro camino y volver a Dios. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos guíe a toda justicia y a toda verdad. La Biblia nos dice en Juan 16.8 que cuando el Consolador venga, el Paracleto, el Espíritu Santo, Él va a convencer al mundo del pecado, de la justicia y del juicio. Pero lo que se entrepone contra el Espíritu Santo es un corazón vanidoso, es un corazón orgulloso, un corazón hecho de piedra. Por eso lo que se quiere en 36 nos dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y las pongas por obra. Dios quiere darte un corazón de carne que puede sentir su bendita presencia. Un corazón que arde por la presencia de Dios. Iglesia, ¿cómo puedes quedarte parado sabiendo que estás delante del Dios Santo y Poderoso? ¿Cómo puedes quedarte con los brazos cruzados sin darle gloria a Dios? Si estás en el lugar santísimo, si tienes acceso a su presencia, ¿cómo uno puede quedarse en la misma situación? ¿Saben por qué? ¿Por lo que les dije el jueves es anarquía? Que fallas en reconocer la autoridad suprema. Fallas en reconocer que estás delante del Dios Pocopoderoso. Es momento de postrarse delante de Él, inclinarse por reverencia, entender que estás en el lugar santo. Aún Moisés quitó las sandalias, se tuvo que despojar de la suciedad debajo de sus pies porque estaba parado en el lugar santo. En el Antiguo Testamento, cuando alguien fallaba y sabía que estaba en error, acostumbraba a romper sus vestiduras como señal de arrepentimiento y lamento. El desgarro de una ropa es una antigua tradición entre los judíos y se asocia con el luto, el dolor y la pérdida de alguien. La primera vez que se tensiona en la escritura es en Génesis 37. Cuando Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro de ella, él rasgó sus vestidos por un dolor. Cojo tiempo después miramos en el versículo 34 del mismo Génesis 37, que Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos. Dios guardó un luto por su hijo muchos días porque pensaba que José estaba muerto. Hay varios ejemplos en la Biblia de rasgar las vestiduras. Todo se expresa en un momento de dolor, de tristeza, de lamento delante de Dios. Como la vida de David cuando oyó que Saúl y Jonatán murieron. Con el misterio cuando Elías fue llevado al cielo. Cuando Job perdió todo lo que conseguía. Con gente que supo el resultado de su voto precipitado. Con Mardoqueo cuando se enteró del control de Amán para destruir a los judíos. De acá cuando Elías pronunció una sentencia contra él. Aún lo podemos ver en el Nuevo Testamento con Pablo y Bernabé cuando la gente de Elistra comenzaron a adorarlos a ellos. Y les dijeron, hey, yo soy humano como tú. La única alabanza y adoración me pertenece a Jesucristo. En ocasiones el desgarro de la ropa fue acompañado por otros signos de humildad. Echarse cenizas sobre sus cabezas. Pero todas apuntan a la misma cosa. Señal que deseaban un mover y un responder de parte de Dios. Pero aquí es donde viene lo interesante. Porque llegó el momento donde Dios no se agradaba del desgarre de ropa. Rastración de ropa. Porque era algo exterior. Algo mental, superficial. Algo que limpiaba la conciencia. Por un momento me desgarré. Estuve en el luto. Me eché esta ceniza. Todos lo vieron, se aclaró la conciencia por un momento. Por ejemplo, hay gente que va y se confiesa con un hombre. Y al salir se siente mejor por limpiar su conciencia. Otros ejemplos más profundos son. Hay creyentes que llegan a la iglesia solo para aclarar su conciencia que llegaron. En otras palabras, ya cumplí con sentarme por un rato y apuntar al pastor. Cuando uno tiene esta actitud, es porque ha perdido su pasión por Dios. ¿Sabe cuando un matrimonio muere y termina en divorcio? Es cuando se pierde la pasión. Lo mismo sucede con Dios. Cuando usted pierde su pasión por Él, usted muere espiritualmente. Cuando llegar a la iglesia es una carga, es una fastidia, se aburre. Solo llega como rutina para que le vea el pastor, para que le vea la secretaria, la pastora y el liderazgo y no le hable. Usted ha perdido su pasión por Dios. Usted solo llega para limpiar su conciencia, que ya llegó, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Cómo ha llegado usted en esta noche? ¿Ha llegado para aclarar su conciencia? ¿Ha llegado simplemente para limpiar la mente por un momento? Ya llegué, pero ¿dónde está su corazón? ¿Cuándo servir y involucrarme en la casa de Dios es una carga? Son señales que ha perdido su pasión. Si usted ve la casa de Dios que se está cayendo y usted no hace nada para levantarla, usted ha perdido su pasión. Ha llegado exteriormente para excusarse a la mente que está bien. Y yo les digo como ministro del Evangelio, Iglesia, yo no quiero religión, yo no quiero una relación con Dios. Yo tengo hambre del Dios vivo, del Omnipotente, deseo ver un alivamiento, deseo ver presenciar la presencia divina de Dios. Pero yo he comprendido que el alivamiento genuino empieza por la obediencia y empieza por el corazón. A llegar a la iglesia debe que haber una alegría, un gozo, porque estás en la casa de tu Padre. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo, diga Señor, en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y ingirir en su santo templo, para adorarla en su templo, para bendecirle, para glorificarle. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová, iremos. No llego para aclarar la conciencia, yo llego para adorarle. Escúcheme, por unos minutos más, Dios me dijo que le dijera, lo que le falta a mi pueblo es un corazón quebrantado. Dios está fastidiado con el acto de limpiar mi conciencia y de excusarme que todo está bien. Hermano, le digo como ministro del Evangelio, le digo con todo mi corazón, todo no está bien. Usted puede decir que todo está bien con usted y yo le digo, todo no está bien. Les puedo ser honestos y aún más transparentes. Aún yo tengo más crecimiento. Aún yo tengo más cambio dentro de mí. Aún Dios desea ser mucho más dentro de mí. Y yo lo reconozco porque soy el primero que Dios me habla a mí. Yo tengo un deseo tan profundo de experimentar la presencia de Dios como nunca antes. Si he hablado en otras lenguas, he reprendido a demonios, gente ha sanado. Pero hoy es mucho más que eso, el poder estar bien delante de Él para pasar toda la eternidad con mi Cristo. Lo que me caracteriza no son los dones. No son los dones lo manifestado. No pedimos tanto y lloramos. Dámelo, 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 dámelo. Y a veces Dios lo da y es lo primero tan descuidado. Le digo, hermano, hermana, se mira todo lo que usted ha descuidado. Está descendante. Está en su comportamiento, su actitud. Y le digo, aún está en su caminar. Somos tablas abiertas, libros abiertos, leídos. Pero sobre todo, Dios le ama y le dice, te traje aquí porque este año haré algo nuevo dentro de ti. El libro de Joel, el profeta menor, empieza a decirnos cómo el enemigo destruyó el trigo, la vid, la higuera. ¿Cómo se perdió el aceite y se secó el mosto? ¿Qué importancia tiene esto para poder concluir? Si el trigo y la higuera representan el alimento que es la palabra de Dios. El aceite representa la unción, la presencia divina de Dios. El mosto es la alegría y el gozo del Espíritu. Y ya no tenían la palabra que les da vida. Ya no tenían la presencia de Dios. Se les acabó el gozo y la alegría. ¿Cómo pude vivir sin la dirección de la palabra? Sin la presencia de Dios y sin el gozo del Espíritu. De igual manera, algo sucedió con la iglesia del libro de Hechos. Había la palabra, había unción, había alegría, había gozo. El Espíritu Santo los embriagaba con su presencia, al tanto que otros pensaban que estaban borrachos. Había una expresión exteriormente de lo que estaba, había adentro. Pero, ¿qué ha pasado con esas experiencias del libro de Hechos en el siglo XXI? Yo les digo que la iglesia se ha descuidado. Ha descuidado lo más valioso que es la presencia de Dios. Y lo triste de todo, que varios no buscan la presencia de Dios. El enemigo empezó a venderse. Y la iglesia perdió la obediencia de la palabra de Dios. Y al perder la palabra de Dios, el creyente se secó por falta de alimento espiritual. Luego se pierde el aceite, queda unción de Dios. Y de repente se arruina el mostro, que es el gozo y la alegría del Espíritu. Y es aquí donde uno para de congregarse. Allí era solo para limpiar su conciencia. Dios me dijo que le dijera, no quiero algo que es solo mental. Para cumplir tus caprichos, deseo todo tu corazón. La mente se regenera y el corazón se entrega. No hay un mover de Dios si no hay un corazón rendido. Y como Él nos dice en capítulo 2, por eso pues ahora dice Jehová. Convirtiós a mí, con todo, con todo, con todo nuestro corazón. Pero con ayuno, con lloro y con lamento. Pero si no le entregas a Dios todo tu corazón, nunca vas a llorar. Y mucho menos llorar en su presencia. Escúchate, Dios me dijo, lo que falta, lo que le falta a mi pueblo, es ser quebrantado en el Espíritu y llorar en mi presencia. Muchos toman el llorar como una señal de debilidad. Pero yo les digo que el llorar es una señal de fuerza y de poder. Una señal de que alguien es valiente, es guerrero y sabe su identidad. Jesús lloró. Y si el llorar no es suficiente bueno para mí, Dios, para mi Cristo, es más que suficiente para mí. ¿O acaso usted es mejor que Jesús a no llorar? David lloró. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. En su original dice que se mezclaron mis lágrimas con mi pan. Significaba que mientras David caminaba, él lloraba en la presencia de Dios. David llegó al punto de su vida donde dejó todo el machismo y que vivía delante de Dios. David reconoció o fue reconocido más bien como guerrero. Pero guerrero que lloraba en la presencia de Dios. ¿Acaso usted es mejor que David, que el guerrero más famoso en la Biblia? A no llorar. Ana no solo lloró. Ella con la armadura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente porque sabía que necesitaba un mover del cielo, un mover glorioso. Las lágrimas mueven la mano de Dios. Iglesia, en esta noche, con lágrimas en tus ojos, corazón sediento, pídele al Padre, su Santo Espíritu, y Él te lo dará. Uno llora porque está renunciando a alguna tierra, pero está recibiendo algo en el cielo. ¿Cuándo fue la última vez que has llorado en el Espíritu Santo? Y me da vergüenza decirle, ¿cuándo fue la última vez que ha hablado en otras lenguas? ¿Cuándo fue la última vez que usted ha sentido las caricias del Espíritu Santo? Renuncia a tu deseo carnal en esta noche. No te quedes callado. Haz algo diferente en este año. Ya no esperes más. No pierdas el tiempo. Fue el dijo, rasgar nuestro corazón y no nuestros destinos. Convertidos a Jehová, nuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, dardo para la ira y grande en misericordia. Y que se duele del castigo por amor a Dios y por amor a usted mismo. Rasgue su corazón en esta noche. Que no sea algo mental. Rasgar su corazón significa que le da permiso al Espíritu Santo que tome control de su vida. Abra su corazón, iglesia. Ábralo, no lo haga duro. A mí no me interesa qué tan fuerte estás, varón. A mí no me interesa cuántos años en el Evangelio tienes y cuánta experiencia tiene usted. Si usted no se rasga el corazón, es un inmaduro que todavía le falta crecimiento. Cuando usted llega al punto de rasgarse el corazón, es porque ha rendido todo delante de Dios. El término desgarrar se puede definir como dividir con violencia. Hacer pedacitos algo y hoy. Desgárrelo con violencia y haga a esos pedacitos lo que le detiene. El término corazón se puede definir como hombre interior. La parte más íntima del hombre. Si hemos necesitado un mover de Dios, es ahora. Es hoy. Pero tiene que rasgar su corazón. Lo tiene que abrir y llorar delante de Él. Repito para concluir. ¿Cuándo fue la última vez que usted ha llorado delante de Dios? Y a saber la respuesta, usted sabe muy bien dónde está. Señor, Espíritu Santo, quebranta todo mi ser. Te entrego todo mi corazón, que es engañoso y perverso sobre todas las cosas. Yo no sé cómo hacer nada. Me siento frío. Pero anhelo ser visitado por tu presencia. Ávita en mí, muévete en mí, tócame hoy. Quiero clamar, quiero gemir en tu santa presencia. Iglesia, está este sentir en usted. De clamar, de gemir delante de Dios. O se quedará callado otra vez. Se quedará con los brazos cruzados otra vez. Escudríle su camino. Busque el camino correcto. Y vuelva, Jehová. Levante sus corazones y sus manos al Dios del cielo. El llorar viene por varias razones. Por un sentir, una emoción profunda. Si usted pierde la batalla, va a llorar de tristeza. Va a llorar de amargura. Va a llorar de lamento. Pero también se puede llorar de alegría. Porque ha ganado la victoria. Ha ganado la batalla. Yo le digo, pase enfrente. Llene ese altar con lágrimas santas. Pase enfrente. Adorar a Dios con todo su corazón. Iglesia, por amor a Dios y usted mismo. Abra todo su corazón. Entréguele todo su ser a él en esta noche. No se quede en su asiento. No se quede sentado. No se quede callado. Haga algo diferente. Reprenda la religiosidad. Haga los pedacitos. Lo que le detiene a esa mentira del diablo. Que le dice, estoy bien. Estoy bien. De aquí estoy bien. De todos modos, Dios me escucha. Estoy bien. Ayuné ayer. Estoy bien. Vine a la iglesia hoy. Estoy bien. Yo te digo, no. Lo que a mi pueblo me falta. Lo que a mi pueblo me falta. Es el levantado del Espíritu. Es el levantado del Espíritu. Es ser quebrantado del Espíritu. Tienes que ser quebrantado en el Espíritu. El Espíritu Santo quebranta todo mi ser. Si usted no ha respondido a este llamado, yo le digo, yo le digo, que usted, el enemigo, le ha engañado. El llamado es pasar enfrente. Pasar enfrente y permitir que el Espíritu Santo le quebrante. Y si usted ha desobedecido, es porque está enreventido. Lo que nos falta es ser quebrantados en el Espíritu Santo. Oh, Señor, quebrantame, oh, Señor. Señor, yo no sé cómo. Yo no sé cómo, Señor. Yo sí lo quiero, pero yo no sé cómo. Yo no sé cómo, Señor. Tú sales muy bien, y yo sí lo quiero, pero yo no sé cómo. Oh, Señor, Padre, hoy. Oh, Señor, quebranta, quebranta mi ser. Quebranta cada corazón y cada corazón duro, hecho de piedra, saca ese corazón. Dale un corazón de carne. ¡Vamos, Señor, quebranta, 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 quebranta Gracias por ver el video.